Unos minutos de reflexión y sanación con Audrey Chauvin. Hoy, autoexploración mamaria para la prevención y detección del cáncer del mama. ¿Por qué la autoexploración? Porque si existe alguna anomalía, es importante detectarla cuanto antes para iniciar el tratamiento más oportuno. Porque la mayoría de los bultos de mama son benignos, y aunque no lo fueran, la detección precoz aumenta las posibilidades de curación. Y además, porque es un gesto que no nos cuesta nada, y sin embargo, puede salvarnos la vida. ¿Cómo y cuándo hacerla? Una vez al mes, una semana después del inicio de la menstruación. Si ya no tienes menstruación, un día fijo y fácil de recordar. La autoexploración se debe hacer siempre en un lugar tranquilo, a solas, en un momento relajado, tomándose el tiempo necesario y en lugar a detener la temperatura adecuada, ya que debe de estar uno desnudo de la cintura hacia arriba. ¿Qué hacer si se observa algo? Ante cualquier anomalía o cambio en nuestra mamá, nódulo, dureza, retracción del pezón, piel de naranja, secreciones, inflamaciones, etcétera, Solo se podrá detectar si se autoexplora periódicamente. En este caso, acude a tu médico o a tu sanador de confianza. Recuerda que siempre que un tumor se detecta a tiempo, aumentan las posibilidades de sanación. Ahora iniciaremos nuestro proceso de autoexploración mamaria. Inhala y exhala. Ubícate frente al espejo y vas a ir observando tus senos. Así es. Inhala y exhala. Pon las manos en la cintura, codos y hombros hacia adelante y observa. Observa si hay un cambio de tamaño o de consistencia en tus senos. Ahora eleva tus brazos por encima de la cabeza, presionando ligeramente las manos en tu nuca. Observa si hay alguna diferencia entre una mamá y otra, posibles alteraciones de color, tamaño, forma, textura del seno que te resulten nuevas y extrañas. Continuamos de pie. Ahora levanta el brazo izquierdo y ponlo detrás de la cabeza. Las yemas de tus dedos centrales juntos y planos de la mano derecha presionan de manera suave pero firme tu seno izquierdo, trazando círculos imaginarios alrededor de la mamá, presionando ligero, medio y un poco más profundo y fuerte, cubriendo cada milímetro de tu seno. Así hasta llegar a tu pezón. No se te olvide hacer el mismo ejercicio en la axila, palpas para comprobar que también no haya ningún bulto, dolor, inflamación o temperatura. También observemos que no haya ninguna segresión lechosa, amarillenta o de sangre. Se repite lo mismo con el brazo derecho. Ahora acostadas, nos colocamos una almohada debajo del hombro izquierdo y situamos el brazo izquierdo detrás de la cabeza a nivel de la nuca. Palpamos el seno izquierdo con la mano derecha, siguiendo las instrucciones que te di hace rato de ir de manera circular toda la mama hasta llegar al pezón y también toda la axila. Muy bien. Podemos también continuar hacia el área del cuello. Se repite lo mismo con el brazo y el seno derecho. Ahora recuerda que si tú ya tienes información de transición evolutiva y cuentas con un transhumano, un génesis o un suces, aquí puedes aplicar tu sanación con ellos. Sin tocar el cuerpo a una distancia de unos 5 centímetros, haz exactamente, repite los mismos pasos que acabo de darte a manera de círculos, anulando toda degeneración y desequilibrio. Gracias y espera nuestro CD especial de sanación de cáncer de mama. Gracias. 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 Gracias.